Toda la afición del Barcelona volvió a ilusionarse como nunca y todo por Andrés Iniesta. La razón, el mediocampista español, quien actualmente milita en el Bicelcove de Japón, podría volver a vestir la camiseta blaugrana como en los viejos tiempos y ahora bajo la batuta de Xavi Hernández. En entrevista para el Mati de Cataluña Radio, Iniesta Luján dejó abierta la posibilidad de regresar al Barça en 2022, pues de momento está concentrado y feliz con el club japonés. No sé qué pasará en el futuro, pero me encantaría en algún momento de mi vida volver al Barcelona, aunque no sé en qué faceta. Volver al Barça, a tu casa, poder seguir ayudando, puede ser pronto. No sé qué ocurra el próximo año, pero veremos, comentó el futbolista ibérico. Me sabe mal ver al Barça así, desde otra visión más lejana. Si las cosas no van bien, no es agradable porque ves compañeros que sufren. Cuando sufre algo que tú quieres, te duele, reconoció el jugador. Sin embargo, también hay la posibilidad de que Andrés Iniesta, al igual que Xavi, cuelgue los botines y se convierte en director técnico.